Preparen sus turitos, su polacao, o su sederán. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos comenzando el programa de Mr. Mesar en la Otacutón 2017. Vamos a recordar algunos momentos que tuvimos con nuestra amiga, Salomé Angeri. Preciosa presentación del 2017 en el Anime Festival de la Otacutón. Estamos saliendo del show de nuestra amiga Salomé Angeri. ¿Cómo estás, amiga? Bien, todo bien. ¿Cómo te sientes después de este show? Bien, súper tiempo, la energía es público, así que es muy entretenida. ¿Sí? Te quería hacer una consulta. Recién, si quieres llamarla a ella. Sabemos que hace poquitos días atrás sacaste un nuevo 100 de tributo a Randy Medio. ¿Por qué le donaron? Y que ya está a la venta en el portal Lizzie. ¿Qué nos puedes contar un poco para que la gente... No, el cine está grabado hace harto tiempo, la verdad. Lo queríamos hacer hace rato porque Randy Medio es una de las series favoritas de todos. Y eso, nos llamamos con la idea de estudio e hicimos el cine de Randy Medio. Mira, ¿te acuerdas de dónde se transmitió la serie por televisión? ¿En el club de los tigritos? Sí, bien, bien. ¿Qué es el Moonlight Project? Mi proyecto con Yemaco Huerto, que es un amigo de Inquite, de Anika, perdón, de Anika. Y juntos formamos el proyecto y hacemos reinterpretaciones de los covers de Anika. ¿Qué proyecto tenemos para el 2018? Para el 2018 no, pues sigue encantando y hay varios proyectos sorpresos también que ya después les voy a contar más adelante. Pero se viene bueno, espero. Mira, 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 cámara, porque muchas amigas a lo menos deben un regalo, un singlet, un beso, de robo, de robo, de robo, de robo, de robo. Lo quedamos hace tiempo y prometo que para el 2018 no voy a ser lo posible, vamos a cargar. ¿Sí? Ya, eso. Salome, ¿qué tal? Gracias, un saludo, cuando el año es nuevo, ¿te acuerdas? Sí, no, gracias. Así que les traje esto bonito, no sé si lo pueden mostrar. Sí, lo tengo. No sé si lo pueden mostrar. Ahí lo. Te pasaste, muchas gracias. Es una cosa chiquita. ¿Sí? Sí. No, no, no. 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 Esta es una polera que me dijo que era ese, me dijo que en esta versión era Amy. Oh, gracias. Muchas gracias, está preciosa. Me encantó. Muchas gracias. Te pasaste. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. Muchas gracias, chao. No, no, no. No, no, no. Eh, estás en todas las redes sociales. Aquí tenemos una exponente de cosplay del personaje. Merida. Todo junto. ¿Tiene la película? Valiente. O Brave, también la conoce en inglés. Ya, mira. Y para los más puritos de la red, Felipe, porque no. Ah, H. Oye, fuerte el aplauso para este tremendo actor. Fuerte el aplauso. Y cantante Alizón que se presentó el 17. Oye, parra, la tenemos y presentar ahora rápidamente a los dos ganadores del cosplay, pero del jurado. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos con mi sobrina. Después en el McDonald's. Bueno, los dejo viendo el festival con Salve Angeri. A estar sentando a nuestro amigo a Luchacu. A jugar Magic, a jugar mitos y leyendas, a jugar Waze, a jugar de todo. Así que, amigos, los invito, por favor, acérquense a la zona de juegos de cartas Que está más grande que nunca Este año invitamos a una tienda que tiene, oficialmente, ellos pueden realizar todo tipo de torneos Con premiación, con puntaje internacional, etcétera Así que vayan, conózcanlo y aprendan a jugar Y además se van a llegar unas cartitas de regalos solamente por ir y aprender Qué mejor que te regalen, encima y estén aprendiendo Así que, ya lo saben, se tienen que acercar ahí al casino, el árbol morado, como dijo Pablo Para que estén participando con ellos y ganando cositas Así es, ya Momento de la música aquí, nuevamente, en el escenario principal Llega el glamour Así es, porque el glamour, que no me está escuchando en este momento Que no nos pesca, que no nos pesca, que no nos pesca Señorita Salomé Anjarí Señora, ya Ah, señora Señora La señora Oiga, señora Anjarí, la estamos llamándose a media hora Oiga No, quédate ahí, quédate ahí, por favor, yo te tengo que presentar como corresponde Déjame sacarte selfies, por favor Esta es la primera vez que me toca presentarla ¿En serio? Ya, dele, dele Es mi mejor amiga, es una amiga muy querida y de verdad, yo quiero Una buena esclava también ¿Qué? Concurso La acaban de anular No tiene credibilidad y afrenta al público Ya, la acaban de tener para cola porque llegó toda la gente del Annie Stage Ah, llegaron todo, ya Llegaron todo, ya Oiga, usted va a estar de jurado Bueno, igual la vamos a tener acá en el escenario Y la vamos a recibir igual con un aplauso A Salome Anjarí, que va a estar también de jurado en Annie Stage Esta connotada cantante Annie Singer, que lleva años No voy a decir cuantos Años y años Por respeto a nuestra edad ¿Cómo está ahí? Bien ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Qué lindo que me presente Barbaro Sánchez Oiga, acá hay otro micrófono ¿Cómo están chicos? Bien Ahí está Aló, aló Sí, vamos a necesitar cinco micrófonos En serio no hay más Si no, ahí no estamos y ellos cantan En un esfuerzo de producción Voy a ir a comprar la Casa Royal Ya, tenemos a los participantes listos ¿Tienen la lista de los participantes? No, está la lista de mi repertorio Ah, ya ¿Alguien se tiene que tomar la lista de los participantes? Oiga, va a estar bueno, ¿ah? Quédense, yo se los recomiendo Va a estar pronto El sello de aprobación de Barbaro Sánchez Barbaro Sánchez Ah, Barbaro Sánchez fue aprobado Está bien, está bien ¿Qué va a cantar? Ahí viene la... Ay, no, esa no Ya la cantaron Pero... Yo también A ver, a ver No me gusta No me gusta Muy gay No, esa... No, muy hétero No, muy pedófilo Esa no Oye, perdón Pero ya hoy la está llevando Sí, la ya Sobre todo los mangas que están ahí Onde dice mangas en español A cinco lucas Sí, a cinco lucas Una gratija Te apuesto que entiendo Hacia Faust Sí, para que Junto como subterráneo No, sí Qué loco, qué loco Mira, oye Momento de presentar a los participantes De la lista ¿Cómo vas a pasar? Así es Ahora, oye ¿Qué momento te llevo la lista? Porque en los momentos que tú te descuidas Yo trabajo por ti Ah, me encanta Oye Vamos a pedirle a Gabriela Que se acerque al escenario Gabriela Un aplauso Esa es la nueva ola de la minuta Sí Ella sería como el... La Cecilia Y yo sería su pollo fuerte Fuerte el aplauso para Salomé A Indiarito Y yo no fui Oye, ahora sí Y yo no fui Ahora sí es la verdad Ahora sí Oye Que soy patuá Oye, la barba de los años Salió un año después Que yo a cantar me acuerdo No, amiga A ver, hablemos las cosas Y te emparentemos las cosas No, me acuerdo Que así ya lo va cantando La Cecilia siempre dice Que yo soy lindeña después de él Y yo digo que es el mismo año Ya, mira Hay que emparentar las cosas Yo creo que hay que llegar a un consejo Sosotan las de rica y punto Ah Se acabó Se acabó Se acabó Oye, cosa sexual No, no No dije la palabra aquella que te molesta No, no dije la que está Oye, 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 no dije la que está Mira, la gente al lado De la red Ya, fue el cariño Bueno, eso Hombre, por favor Me voy a indignar Me voy a echar al palo Por favor Por favor, saquen la seguridad Yo miro, yo miro Ya va, va Hace el show luego Tiene que llegar a alguien más Amiga Gracias por la presentación Ahora sí Las tres presentaciones Las tres presentaciones Las amé Las tres presentaciones Fuerte de aplauso Para hacer la luz De Angeri Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí Me acompañan a cantar, ¿sí? A ver, esa manita ¿Cómo sí? La fantasía Ven a mí Y aún quizás Te quiero yo Juventud Un misterio Vas a descubrir Todas fueras Tu vivir Aventuras Haciendo más Nueva tú Conserva la luz Gracias chicos Se basaron Gracias por El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Aversión, no atracción Ver que no suyo Discutir por todo sellar Una extraña manera de amar ¿Por qué no demuestra el amor? ¿Por qué no demuestra el amor? Uno se quiere ya Con un beso y ya Casi todo podría ser mejor ¿El amor? ¡No hay un beso y ya Esto es más Bueno, muybytos Como Televin Vamos con el siguiente Como Televin Vamos con el siguiente Sé que tú eres diferente y caminador del amado va No lo sabré más este secreto, debo saber si un día me abro No sé bien si puedo imaginar el día en que te rendirás Aunque yo sé que desistimos aquellos días que salvan Y ves que encuentras nuestras puertas con esfuerzo y gran valor Solo una vez que no te acerques vivir una vez que puedes llegar Solo una vida, pero somos más mujeres Voy a hiperventilar chiquillos cantando este tema Porque ya sé que a lo mejor ya lo cantaron No importa, no importa Es que yo soy muy fan de Yuri on Ice Aquí hay fanáticos de Yuri on Ice o no? Pero les advierto al tiro que Víctor es mío Al tiro les digo, no mentiras de Yuri Déjenlos a ellos en paz con su amor Victory forever A ver si todo el rap ¿Eh? 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 Esa tristeza que aún no puedes recordar Recién conoces al fin Muchas gracias chicos Siempre me estaban pidiendo que cantara un tema Y yo decía Ay que No sé Se acordarán Y me di cuenta que si se acuerdan todos de esto Porque obviamente Yo creo que ella debe ser una de las Magical Girls Más queridas y adoradas de todo El género de las Magical Girls Ella es Sakura Y vamos a cantar El Open Indicare Capture Sakura Pero necesito escucharlo a todos fuerte ¿Ya? ¿Vamos? Sí Ya Vamos con el temita A ver Esa forma ¡Woo! ¡Vuelve a la forma humilde que mereces Carpa Clau! ¡Oh! ¡Más fuerte la forma así! ¡Woo! Yo quisiera Que supieras Cuanto extraño Tu presencia aquí Y no puedo No me atrevo Es que sí Te veo No sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor Solo a ti Quiero volar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me atrevo No me atrevo No me atrevo Este amo, este es mi intenso, al saber que te va a ver Cuídate con risa en el espejo y te dejo soñar Sí, podrías cantar conmigo, estoy un poquito cansada ¿Podrías cantar conmigo en la opinión de Sailor Moon? Vamos, ya, vamos Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon Es nuestra favorita, ya Pero después te vas a pedir un beso Bueno, no hay problema No hay rollo Sailor Moon primero y después dicen que es Yuri A ver chicos De todo pasó en estos pasillos De todo pasa en estos anime festival De todo pasa con todos los personajes del cómics Del cine Del manga Están invitados para que se animen a ir a este tipo de festivales En este caso reunieron bastante dinero los chicos para la Teletón Así que va a empezar el clave Este es el juego, pues ya lo he presentado muy listo Así que se va a quedar ahí la vuelta para terminar Porque va a comenzar la banda ahí en el programa Hola, ¿cómo te llamas tú? El cosplay que estoy haciendo Sí, ¿cuál es tu cosplay? Es de Sibyl De Macro 7 De Macro 7 Sí Ya hay este personaje Yo soy fanático de Macro, pero no me acuerdo Sibyl es un alienígena que llega, es mala al principio Y como que quiere robarse la energía de los humanos Y después se vuelve buena gracias al poder de la música Ya, genial Está buenísimo el traje que tienes tú ¿Lo hiciste tú? ¿Lo realizaste tú? No, no, no lo hice yo Pero bueno, tuve que estar ahí atenta a todo Por ejemplo, las orejas de látex Para que se me quedaran bien El traje y todo El maquillaje que lo hice yo Porque era un paseo con las rayitas y todo Ya ¿Le puedes mandar un saludo a los amigos fanáticos de Macro y Robotex de Latinoamérica? Ah, sí, claro Un saludo chicos a todos los fans de Macro, Macro 7, Macro 7 A toda la serie de Robotex Y nada, porque sigan viendo todos estos tipos de series que son antiguas Pero todavía siguen pegando fuerte a la juventud ahora Ya, muchas gracias De nada, gracias Bueno, los dejo con estas imágenes chicos Y muchas gracias por... Si te gustan mis videos, suscríbete O dale me gusta Deja tus comentarios Y nos vemos en otro capítulo de Mr. Messart ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!